Bueno, estamos con María Rosa Soto, vecina de la licitación 21 de acá de la ciudad de La Punta, quien ha sufrido un hecho de inseguridad y ahora nos va a contar un poquito cómo fue ese hecho, María Rosa. Bueno, sufrí hace unos 15 días atrás, 4 y media de la mañana, el robo de las ruedas traseras de mi auto, auto que no dejo en la calle, estaba dentro de mi casa, pero bueno, hay un espacio que no tiene rejas, y bueno, un vecino, porque tuve la oportunidad de verlo, lo conozco, me sacó las dos ruedas de atrás del auto. Hicimos enseguida con la ayuda de mis vecinos, ellos llamaron enseguida a la policía cuando lo vieron correr, y bueno, vino la policía, me acompañó hasta la casa, y bueno, después de casi 40 minutos de estar peleando, me dejó entrar, pero bueno, no pude recorrer toda la casa porque uno de los dormitorios los tenía cerrado con llave, y a raíz de eso me dijo que tenía herramientas del padre, y bueno, pero sí, los vecinos lo vieron y yo vi cuando se iba también. Así que bueno, es un chico que lamentablemente está en la droga, vende droga porque es un antro esa esquina, pero generalmente él antes no se metía con la gente del barrio, y ahora sí, porque antes de sacarme a mí las ruedas, intentaron sacarle a otro vecino acá a la vuelta. ¿Este vecino se encuentra en la misma manzana que está usted? Sí, se encuentra en la misma manzana, esto es la licitación 21, manzana 85, es la casa de la esquina. Con respecto a lo que es la policía o el tema de seguridad, me imagino que nos contabas antes de hacer la nota de que hubo otros hechos también de que han sustraído cosas de otros vehículos, no solo de la licitación en la que estás vos, sino de licitaciones lindantes, han empezado a hablar con los vecinos por el tema de seguridad, contanos un poquito qué pasos siguieron, porque es algo que obviamente comienza a preocupar y es una realidad que los va a comenzar a preocupar. Bueno, sí, teníamos ya armado un grupo de vecinos de la licitación 21 a raíz de pequeños surtos que hubo. Yo en el momento no avisé, después a la tarde tomé conciencia que hay muchos vecinos que dejan sus autos afuera, incluso los chicos en las bicicletas, es un lugar que hasta ahora parecía tranquilo. Bueno, cuando yo aviso y me empiezo a enterar, porque hay vecinos que empiezan a decir que sí, que a fulanito le habían robado, que a menganito también, sé que a una vecina antes, aparentemente antes que a mí, que ella sí guarda el auto afuera, bueno, también le violentaron la puerta, le sacaron los parlantes. Después me enteré que una licitación cercana a la mía, le llegaron a sacar las cuatro ruedas del auto al vecino. Y después sí, hurtos chiquitos, acá en la licitación 21 creo que lo más pesado fue a mí, pero los vecinos a raíz de esto me comentan que sí que hubo unos cuantos robos. Y bueno, nos unimos para ver qué hacíamos, viste que siempre hay alguien que quiere hablar con el intendente y bueno, gente que dice que por ahí esto no corresponde al señor intendente. Bueno, el caso que fuimos al Consejo Deliberante el otro día que hubo una reunión y pudimos hablar con Claudio Poggi y él amablemente nos dijo que bueno, primero que bueno, esto se soluciona con el voto, pero de acá al voto, ¿qué hacemos? Y bueno, dentro de las opciones que él nos dio, hicimos una carta para acercársela al ministro de Seguridad. Así que ayer una vecina, creo que hicimos la carta, firmamos la mayor cantidad de vecinos y ayer una vecina se acercó a otra persona que iba a ser de intermediario para ver si obteníamos la visita de él o de alguien que nos dé una ayuda. Con respecto a lo que es la respuesta, ¿no? A veces de decir, bueno, esto cambia con el voto y tengo que, ¿qué hago hasta poder votar? Si uno dijera, bueno, yo te acompaño. ¿Cuál es la sensación en ese momento, María Rosa? La sensación que tuve que estaba sola. Porque lo primero que me dijeron, el voto, hay que ver el voto. Y falta todavía. Así que me sentí absolutamente sola. Sola con los vecinos que fuimos a ver si podíamos tener alguna respuesta más clara y sentirnos más acompañados. Porque realmente nos vinimos con ese dejo de estamos solos. ¿Han tratado de comunicarse con el Intendente? María Rosa, ¿han propuesto poder hacer una nota y hablar con él? Bueno, hicimos una nota también para el Intendente que todavía la estamos firmando los vecinos y se la vamos a acercar a la Municipalidad. Así que, ni bien tenga respuesta, si es que la tenemos, te la voy a hacer saber. Recién nos comentábamos, mientras charlábamos un poquito antes de preparar para filmar y para poder hacer la nota, que otro de los reclamos que le harían al Intendente sería el tema del espacio verde. ¿El espacio verde a ustedes les preocupa? Nos preocupa bastante porque últimamente son cortes de pasto muy por arriba y yo acepto que digan que los árboles deben continuar porque son de la zona, lo respeto. Pero yo vivo acá hace 14 años y me acuerdo que hasta hace unos años atrás yo salí a la vereda y veía la casa de mis vecinos del otro lado del espacio verde. Ahora no se ve nada porque la limpieza es nada más que en los laterales. Te digo más, cuando vino la policía a tomarme la denuncia, uno de los agentes con una linterna buscó dentro de los espacios verdes porque me comentaba que de esa forma ellos operan, ellos roban y tiran en el espacio verde. Entonces, uno de los puntos que queremos hablar con el Intendente es justamente ese, ver si puede limpiarlos, si se puede podar un poco los árboles. No pedimos que los saquen, simplemente que los poden. Para uno, desde acá, ver si hay alguien que está escondido. Bueno, María Rosa, esperemos que tengas alguna respuesta, tanto de la nota que hayan presentado a través de este vecino, que puedan llevarle la nota al Intendente y que puedan tener por lo menos una respuesta o un acompañamiento que les permita a ustedes sentirse más seguros. Sabés, podés comunicarte con nosotros y esperamos sinceramente que puedan tener una respuesta. Bueno, te agradezco muchísimo porque la verdad, cuando yo elegí este lugar para vivir hace 14 años atrás, una de las cosas que me hicieron amar este lugar era la tranquilidad. Bueno, aparte de ser uno de los lugares más bonitos que tiene San Luis, era la tranquilidad. Pero bueno, lamentablemente, cada año que pasa, yo noto que hay menos tranquilidad, porque te podrás dar una idea, si vos ves, mi auto no está acá, lo estoy momentáneamente hasta que pueda ser una reja, lo estoy guardando en la casa de una amiga, y ya uno vive con miedo, vive con miedo y me parece que no es justo tampoco. Gracias, María Rosa, y bueno, cuando vos quieras, sabés que podés comunicarte con nosotros. Bueno, gracias a ustedes.